Las lluvias de los últimos seis días causaron afectaciones en viviendas de la colonia Rivera de la Presa. También llenaron al 100% los canales, presas de almacenamiento y derribaron algunos árboles. Lo que fue el día de ayer y hoy, hemos documentado cerca de 11 viviendas que tienen encharcamientos al interior, van desde 5, 10 hasta 20 centímetros en el interior, pero de alguna manera no han generado reblandecimiento o daños a la estructura de la vivienda. El director de Protección Civil puntualizó que el Arroyo de las Diebres vertió agua a la vía pública. En la colonia Rivera de la Presa, 11 viviendas se encharcaron, dos árboles se cayeron en Valle de León y Boulevard Las Torres y estos dañaron a tres autos. Las presas del municipio están a tope y una persona fue rescatada del malecón del río cerca de Hermanos Aldama. En la colonia Rivera de la Presa, urgen que se agilice el proceso de pavimentación en la calle Presa de Corralejo, donde algunas viviendas se inundan. En todas las casas que están desaniveladas, que quedan a borde, pues se corre, corre, mire esta, baja la corriente por ahí y se mete. Todas las de allá de mi suegra también. Sí, por favor, queremos que no la pavimenten porque sí, sí hace mucha falta. Y más que nada por el centro de salud, vienen muchas personas en silla de ruedas. El titular de Protección Civil adelantó que se esperan lluvias todavía durante dos semanas, por lo que mantendrán la vigilancia y el apoyo en zonas afectadas. Con imágenes de Miguel Galán, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.